Y soñando de día es que jóvenes de Maicao Guajira se han valido de la creatividad para diseñar accesorios producto de los residuos electrónicos de computadores. Ahora nosotros miramos los residuos tecnológicos como la materia prima para trabajar, para desarrollar nuestro proyecto. Estas boards duran mínimo 100, 200 años para acabarse, entonces estas boards nos pueden servir para muchas cosas más. Lo que hacemos es reciclar y reutilizar todos los desechos tecnológicos de los computadores. Desde una simple tecla hasta una CPU, hasta una tableta, la board, los circuitos, un cable nos sirven. Los residuos electrónicos son para los alumnos del colegio Manuel Rosado Iguarán de Maicao Guajira, fuente de inspiración, creatividad y responsabilidad con el medio ambiente. Aprovechamos lo reciclado para elaborar portarretratos, manillas, bolsos. Todo lo que podamos nosotros reconstruir con estos desechos tecnológicos lo hacemos. O sea, buscamos dar a conocer a nivel mundial que la basura tecnológica así se puede reutilizar, sacar provecho. Inclusive todos los accesorios que nosotros hacemos fácilmente se pueden comercializar. Usar, generar ingresos, ser fuente de empleo. Para nosotros la tecnología es muy importante en nuestra educación, pero más importante es la responsabilidad que tenemos con nuestro planeta. La iniciativa Visionarios, Amigos de la Tecnología, Guardianes del Medio Ambiente, nació como un proyecto de clase y se ha convertido en un ejemplo en reuso de los residuos electrónicos a nivel nacional, apoyado por Computadores para Educar del Ministerio TIC. Visionario es uso y apropiación de la tecnología con responsabilidad ambiental. ¿Está bien, Oro contributing, urd setor de planaario? Encuentro de la tecnología nos reunirá su館ca en un specific Aproviso de la tecnología porque trabaja en el país, lo debemos decir más importante en el educado, señalar la tecnología confidencialidad ambiental. Gracias.